Buenas tardes, mi soldado. Buenas tardes, mi cómodo. Buenas tardes, mi cómodo. Buenas tardes, mi cómodo. Buenas tardes, mi cómodo. Estos serán los colores de la insignia con que marcharán al combate los defensores de la patria. ¡Fuego! Juremos vencer a nuestros enemigos, interiores y exteriores, y la América del Sur será templo de la independencia, de la unión y de la libertad. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!